...de la filosofía. Lo propuso la UNESCO en el año 2002, así que llevan 20 años poniéndose en marcha este tipo de acciones. Y informándome un poco sobre el tema en el que me tocaba presentarlo, abrílo, pues dice que la UNESCO plantea, ¿por qué plantea este tipo de actos? Y decía que lo que intenta es promover el debate sobre los principios y los valores que hacen que la ciudadanía represione sobre la paz mundial, sobre la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Y eso nos demuestra la actualidad del tema de la filosofía. Seguramente el ponente se va a referir al tema de la filosofía incluso desde los griegos, a partir de los griegos. Pero si cogemos esos cinco temas solamente que preocupan en la UNESCO actualmente, cuando dice que se debatan sobre el tema de la paz mundial, no tenemos más que mirar los telediarios, los medios de comunicación, para saber dónde hay ese problema. Si hablamos de democracia, también estamos viendo con la subida de la extrema derecha en la mayor parte de los países del globo. Lo mismo, los derechos humanos, si pensamos en la inmigración, si hablamos de la justicia, no hace falta hablar del Consejo General de la República Judicial, si hablamos de la igualdad, pues ya sabemos también lo que está pasando a nivel de igualdad aquí mismo en nuestros ministerios. Es decir, que es absolutamente de actualidad. La UNESCO plantea también una serie de objetivos. Pero el objetivo fundamental es que nos veamos que la ciudadanía se preocupe por debatir sobre el tema de la filosofía. Porque, como dice uno de los objetivos, es analizar cómo los sistemas de enseñanza, cómo los sistemas educativos se preocupan de este tema. Y promover también que este debate se afecte a la juventud y a las generaciones futuras. Entonces, aprovechando esta pequeña información que nos da la UNESCO, pues, un grupo de amigos, además participantes en la asamblea de los pensionistas, pues, a raíz de que José Valentín, que es un tío bastante interesante, muchos de vosotros no lo conoceréis, pero, que no ha venido de fuera, pero ha venido con una actitud activista impresionante, pues, nos planteó que por qué no organizábamos este acto. Y entonces, vimos que efectivamente es un acto que podía ser muy interesante, que podía tratar tema de la actualidad, y que queríamos, evidentemente, contar con compañeros que anteriormente habíamos estado trabajando en otros colectivos, como fue el Frente Cívico, y Manuel, por ejemplo, pues, no lo acordábamos de él, porque el tema de la venta básica, por ejemplo, pues, tuvimos un debate interesante un día o menos. Entonces, se han echado las manos de él. Y, en última instancia, cuando pensábamos en esto, Valentín y yo el otro día, cuando pensábamos en esto, decíamos, bueno, esto incluso puede ser el inicio de algún foro de debate, que se pueda continuar, por la felicidad que sea, un ágora, un Ateneo, en fin, cualquier otra historia que en mente muchas veces hemos tenido dentro del propio colectivo citado, ¿no?, en el Frente Cívico, que dijimos, esto se acaba, pero a lo mejor esto se puede reconvertir en algo. Pues, ojalá, esto de aquí salga un germen, para que en el futuro nos podamos ver con mayor frecuencia, ¿vale?, porque, en principio, os agradecemos la asistencia y nos felicitamos por la concubrida asistencia que tenemos. Sin más, paso a presentar y a darle la palabra a Manuel Jesús de Torres, que es profesor de filosofía, lleva ya bastante tiempo, ahora lo hablo, lo habrá él, actualmente está en el Huarte de San Juan, y es el que va a conducir un poco el debate. El debate, en principio, él no va a ser la exposición, pero, como decía Valentín, a las 7 y media nos tenemos que ir, 7 y media es el plazo que tenemos. Entonces, vamos a procurar que la exposición sea lo mejor hasta las 7, y a partir de las 7, media hora para colombio, ¿vale? Bueno, pues, gracias Juan y a todos los asistentes, que nos sorprende, pues, tanta asistente. Mirad, el sentido de la actividad, pues, como ya lo ha dicho Juan, es conmemorar el Día de la Filosofía. En el 2005, la UNESCO, pues, declara, considera necesario, declara de este día, y hace recomendaciones para tres colectivos. A los gobiernos les recuerda la importancia de aumentar la presencia de la filosofía en la aula, no han hecho caso, porque al revés, pues, estamos ahí sobreviviendo y arriconando ese dato. A las universidades les recuerda la importancia de la facultad de filosofía de hacer investigación, pero no una investigación tan endogámica como se suele hacer, es muy de hablar de filósofos, sino de los problemas que está teniendo el mundo. Y a los profesionales que trabajamos, pues, fuera de la universidad, nos recuerda también la importancia de hacer una filosofía más accesible, porque es reconocer que esa mala prensa que tenemos de algo muy extraño, de un lenguaje muy abstracto, que eso, bueno, muy especializado, es cierto. Entonces, también nos da esa recomendación, nos alienta a eso, a hacerla accesible. Y en eso estamos, se genera un movimiento de divulgación filosófica, de intentar hacer que la filosofía llegue a todo el mundo, porque en realidad hay condenación. Y ese es el sentido que tiene esto, es tratar de acercar la filosofía a la ciudadanía. El acto, o lo que yo pretendo, mostraros simplemente, brevemente, dónde hay ahora mismo filosofía, no dónde debería estar, o lo que debería ser, sino dónde se está haciendo la filosofía, y a partir de contestar a la pregunta de qué nos puede aportar, es decir, en esos sitios en los que está presente, que hay, está presente en muchos más sitios que además del sistema educativo, y qué nos aporta en cada uno de esos entornos en los que están. Luego, pues, he cogido, porque lo que en realidad se trata de, de que hagamos junto una actividad filosófica, pues, para que veáis el sentido que tiene esto. Y lo que he preparado es, pues, un pequeño problema filosófico actual, y, pues, lo voy a plantear, dos posturas que decían el filosófico actual, que se está debatiendo en la universidad, y ahí generamos un diálogo sobre ese problema en concreto, que espero que os haya interesado, porque la mayor parte del acto, pues, será como se anuncia un diálogo entre nosotros sobre ese problema, y que vamos a hacer filosofía juntos. Pues, sí que me gustaría el principio, pues, mostrar un poco eso que se está haciendo. Mirad, os he dejado, he dejado ahí uno, el índice de un libro, no sé si, claro, es que no pensé que iba a tanta gente, pues, no me ha gastado tantas fotocopias, pero, el índice de un libro, me gustaría que ojearais, y si tenéis alguno cerca, qué pregunta os puede llamar la atención, de, simplemente que le echéis un vistazo a esas, por ahí no tenéis, si os no importa, veáis eso, podemos compartirlo. Bueno, mirad, he querido empezar con ese índice de... de este libro, se llama Aprendí de filosofía, es una de las últimas, ha salido en octubre del 2022, es decir, ¿por qué pretendo, por qué empiezo con esto? Pues, creo que es una forma de empezar rompiendo prejuicios, pero el prejuicio lo tiene el gobierno, que nos impone el bachillerato, parece que es que esto es algo tan abstracto y tan complejo, que solo los nenes que ya tienen una madurez suficiente, pueden, eso es una falacia, no es tan informado, existe una filosofía para cualquier nivel, y es decir que tenemos filosofía de D3, hasta yo la profundizaré un poco más. Y por eso he querido empezar con este, para mostraros la idea esa, ¿no? La filosofía existe a cualquier nivel, tenemos materiales filosóficos preparados para cualquier nivel. Y además, a través de ese índice de este libro, yo creo que podemos dar respuesta a la primera pregunta, o casi a la más difícil que tiene, que es qué es la filosofía, ¿no? Fundamentales de la filosofía son las preguntas, es decir, nos planteamos una serie de problemas, y luego intentamos buscarle respuestas a través de la argumentación, pero el signo definidor de la filosofía precisamente son los problemas. El problema es sobre cantidad de temas, pues podéis ver ahí que habla del conocimiento, de cómo debo comportarme, la belleza, es decir, un montón de temas. Pero lo fundamental, el problema, como veis, fue muy interesante, porque plantea la pregunta, y luego fue la respuesta que ha dado algún filósofo o filósofa, que también estudiaba a muchas filósofas, y con la idea esa de generar pensamiento. Entonces, por eso he querido empezar con esto, pues para mostrar que es algo vivo, y para cualquier persona, se puede hacer desde pequeño. Mirad, la filosofía, la historia de la filosofía se divide en dos grandes líneas, uno que la han construido más como una ciencia más, es decir, que es un objeto de estudio, y pues se aprende como cualquier ciencia, que la explica, la comprende, y ya está, una la sabe, otra no, y se transmite. Se viene por filosofía como ciencia. Mientras que, esta tarea podría estar Aristóteles, Hegel, luego hay otra que es más una filosofía como una actividad, una actividad que consiste en pensar de una determinada manera. Esta que le inicia Sócrates, un poco el iniciado de todo esto, Sócrates salía a la hora de la cena, y él lo que hacía era dialogar con la gente joven. Le costó caro dialogar a través de preguntas, y tal vez decía que su oficio era como el de su madre, que era comadrona, partera. Y una partera lo que te ayuda es a sacar lo que te llevas dentro, no te metes de nada. Pues a través de sus preguntas trataba de hacer eso, que los jóvenes abrieran los ojos, pensaran por sí mismos. Le costó caro, como sabéis, pero lo condenaron a muerte porque la misma Asamblea Democrática creo que corrompía a los jóvenes. No pensáis nada extraño, no hacían nada con los chavales por allí, sino que simplemente por hacerles pensar, por abrir los ojos, por dudar del Olimpo y de todo aquello, pues le costó la misma Asamblea Democrática. Bueno, pues esta línea que podría estar también representada en Kant, Kant decía una frase similar que no se puede aprender filosofía, solo se puede aprender a filosofar. Es decir, la filosofía como una actividad, como algo que adquiere su sentido, que en eso es algo que se hace. O Michael Onfrey, que también tiene la misma idea, definí la filosofía como una actividad de pensamiento y de meditación que genera una existencia en consecuencia, es decir, también esa idea de actividad. Estas dos líneas han tenido, han corrido suertes muy diferentes, mientras que la filosofía, esta es que os digo más como una ciencia, como un tipo de saber, se puede decir que tiene cierto agotamiento, se está quedando como algo vacía, la ciencia está avanzando muchísimo, y por lo tanto buscamos respuestas más en la ciencia, mientras que esta es más en decadencia, sí que me atrevo a decir que la filosofía como actividad, esta que nace en Sócrates, sí que yo creo que vive un boom, es decir, se está generando una cantidad de actividad filosófica de este tipo impresionante. Y eso es lo que pretendo mostraros, cómo está presente esta filosofía como actividad en nuestro día y en la cantidad de sitios que podemos encontrar filosofía. Entonces lo que voy a hacer es mostraros dónde podemos encontrar filosofía y en cada uno de esos ámbitos qué es lo que nos aporta. Pero yo aquí refiriéndome más a este tipo de filosofía, más como una actividad, que se siente, pues se ven en pensar de una determinada manera. Entonces la pregunta es, ¿a dónde podemos encontrar hoy filosofía? Pues por la primera. El primer sitio, evidentemente, si a todos nos preguntan ¿dónde puede haber un filósofo? ¿Dónde se puede trabajar? Si hay alguien que quiere estudiar filosofía, ¿qué te va a dedicar a la enseñanza? Pues evidentemente ahí estamos, ¿no? Tenemos presencia en bachillerato, simplemente hay alguna optativa en la ESO, a pesar de que, ya como he dicho, y por eso he empezado con esto, eso es pues un error que, pero además un error que ellos lo defienden fundamentándoles en cuestiones pedagógicas, de que los chavales más pequeños no podrían. Yo he hecho talleres aquí en Linares de filosofía comunica entre años. Puedes comprender que no le va a dar ni en el sentido de hacer juegos, hacer cosas y generar actividades de pensamiento y de ella cualquier lado. Entonces, a pesar de que en la nueva reforma había un acuerdo, se presentó un informe a la comisión del Senado y estuvieron interesados y nos prometieron, había un acuerdo, además de todos los grupos que estaban aquí representados, de que había un itinerario en la ESO y en bachillerato. Al final, pues, lo quedó en la ESO y seguimos en bachillerato y con una optativa que tenemos en cuarto. Pero nosotros estamos preparados para intervenir incluso en primaria, es decir, para tener presencia en primaria. Existe un programa que, como yo te informo en él, se llama Filosofía para Niño y Niña y ahí tenemos materiales preparados para cualquier edad. Yo os digo desde tres años, con cuentos, con juegos, con cuadros, pero al final se trabaja lo mismo, se generan preguntas y se trabaja el pensamiento. Es decir, que ese currículum está preparado. Claro, pero la pregunta que siempre, siempre que viene una reforma nos pregunta. Pero vale, ¿y qué sentido tiene? ¿Por qué tenemos que mantener la asignatura de filosofía? Es decir, y eso es lo que os quiero mostrar, mirad, a nivel personal, ¿qué le podemos aportar, qué pueden aportar nuestras asignaturas? Yo hablamos simplemente del contexto educativo. Mirad, este por ejemplo es el cuadro de las destrezas de pensamiento que nosotros trabajamos en una asignatura. Habilidades de pensamiento. Y dices, vale, ¿pero eso es para pensar? ¿Para pensar qué es? Pensar en todas esas cosas. Todas esas destrezas las trabajamos de una forma u otra en una asignatura. Entonces, decirme si todo esto no nos sirve para la vida. Tienes que tomar una decisión. Lo que sirve es ser capaz de razonar, buscar razones, hacerte preguntas, verlo desde otra perspectiva, ver las consecuencias que tiene, qué causas tiene, observación. Daros cuenta que son destrezas que nos sirven para cualquier ámbito de la vida, no solo para el específico de la filosofía. No solo esto, sino que, mirad, para que, fundamentar lo que os digo, hace unos años, ya os digo, el programa de filosofía para niños que en Inglaterra se hizo un experimento y se planteó un grupo bastante amplio de unos 3.000 niños, se hizo un grupo de control, uno seguía su público normal, en el quinto y sexto de primaria. Y a otros le empezaron a dar una obra semanal de filosofía. Y el resultado, no solo que mejoraron en destrezas de pensamiento, que era lo que se esperaban, sino que mejoraron también en matemática y en inglés. Y que consiguieron una serie de destrezas que le ayudaron a ser mejores en otras enseñanzas. Creo que esto también justifica la presencia de la filosofía en la enseñanza. Pero no solo eso, sino que, mirad, parece que nosotros somos siempre antisistemas, el pensamiento crítico, en contra de... Bueno, sí que podemos estar, pero incluso, mirad, a mí cuando me preguntan lo que vosotros hacéis, ¿para qué sirve? Ya desde que descubrí esto, lo tengo clarísimo. Mirad, cada 5 años, el por del lado, que sabe lo que es, por el mundo mundial, se reúnen, y entre otras muchísimas cosas, emiten un informe en el que dice, a los 5 años, qué habilidades van a necesitar a los que van a contratar las empresas. Y qué habilidades, son las habilidades grandes, son las que van a necesitar. En el 2020 sacaron esta, que son las del 2025, y mirad lo que planteamos. Pensamiento analítico, aprendizaje activo, pensamiento físico y análisis, creatividad, flexibilidad, razonamiento, resolución de problemas. Yo de las 15 que viene ahí, más de la mitad las trabajamos en filosofía, es decir, que hasta para el ámbito laboral tiene sentido lo que hacemos. Entonces, esto sobre qué sentido tiene nuestra si nos parece que está perfectamente justificado, y creo que con esto lo ponemos aquí. Pero no solo eso, porque ahí sí que estamos en un real, este que os digo, se está viviendo más bien fuera de la filosofía, en ese esfuerzo, por devolver la filosofía donde nació, Sócrates ya lo he dicho, en un fin de una academia, en la filosofía en la calle. Entonces, en este aspecto sí que se está viviendo un punto. Por eso me he traído algún librillo simplemente para mostrarlo como curiosidad y para fundamentar lo que digo. Hay una cantidad de publicaciones, publicaciones incluso que son bestsellers y muy recientes. Por ejemplo, Filosofía, esto es el libro de filosofía para el gran público, no hay parentitos que sepamos de entender eso. Filosofía en la calle, esto va a ser no sé qué edición, El arte de pensar de José Carlos Ruiz, Cómo los grandes filósofos pueden instigular nuestro pensamiento crítico, Michael Onfray, un filósofo francés, un libro que lo que hace es contar la historia de la filosofía a través de la pintura que conviene tanto el arte y poder conectarlo con Filosofía ante el desánimo, que una filosofía te puede ayudar a superar distintas situaciones, incluso Filosofía en viñetas, ¿por qué no? Filosofía de otros tres cuíces, es muy serio, es muy aburrido, ¿por qué no se puede aprender Filosofía como bien? Pero estos son, y he cogido cuatro cosas, así que hay una producción integrita, esto tiene que tener dos o tres años cada obra, así que permanentemente se está produciendo un montón de literatura filosófica, pero literatura filosófica de divulgación para el gran público. También se producen, hay un montón de eventos, talleres, cafés filosóficos, paseos filosóficos, comunidades filosóficas, por ejemplo, Michael O'Frey, el filosófico que he hablado, fundó la comunidad filosófica en París, después el instituto por innovar el entorno, y bueno, pues esto, ya está que tasar la cantidad de personas que pueden, del éxito que tienen, simplemente por placer este dialogar y por lo que es el que pueda resultar. La radio, por ejemplo, en la cadena, tiene los viernes por la tarde en la ventana un programa que se llama Más Platón, Más Platón, Más Guasar, que se llama de filosofía, que es José Carlos Ruiz, este domingo empieza en la sexta, en la sexta, en el programa en un día roca, uno que se llama La Roca Filosofal, también, para el gran público, en la dos tiene, hay también otro programa de filosofía, en internet hay cantidad de... ¿Qué sentido tiene todo este material? ¿Qué nos aporta todo este material? Pues precisamente, pues, aparte del detenimiento que yo puedo producir con cualquier otro tipo de lectura, es satisfacer la curiosidad, es decir, conecta con la gran necesidad o con la necesidad de saber del ser humano y además es fundamental como un asistente de la democracia, es decir, lo que ayuda de qué sentido tiene fomentar el pensamiento crítico a través de la lectura, ser capaz de hacer actividades en las que generamos diálogo, la democracia se alimenta de eso, no se nos olvide que democracia y filosofía nacen juntos, no está claro qué provoca el nacimiento de qué, pero nacen juntos y se necesitan, ¿cómo podemos tener una democracia sin una ciudadanía crítica que sepa interpretar, que sea capaz de decir esto sí o esto no, que proponga alternativas, que haga sugerencias, entonces ya tenemos otro sitio en el que hay filosofía presente, una cantidad de material que el mercado lo ha cogido, es decir, que esto, no estamos ahí subentrenando y decir que esto funciona porque el mercado es decidido y porque la gente lo consumimos, ya veo que... Hay otra, no sé si habéis oído hablar del asesoramiento filosófico, es decir, otra aplicación que tiene ahora mucho auge en filosofía, voy a poner un pequeño vídeo porque el muchacho ese que tiene una asesoría filosófica en Granada y lo cuenta y lo cuenta mejor que yo, entonces os lo voy a poner. Terapia filosófica, asesoramiento filosófico, orientación filosófica, acompañamiento filosófico, son muchos los nombres que se utilizan para denominar esta actividad y muchas las formas de entenderla y de practicarla, casi tantas como filósofo práctico que se dedican a ello. Por eso, ¿qué es la consulta filosófica? Desde sus orígenes griegos, algunas de las escuelas de filosofía más importantes como la ficulia o la estoica entendieron que la filosofía debía de ser, ante todo, una terapia para el alma, un arte de vivir o de cuidar de uno mismo. Por eso, además de su teoría, desarrollaron metodologías de diálogo filosófico para que sus alumnos pudieran tanto en el diálogo consigo mismo como con sus compañeros encontrar cuáles eran esas creencias y juicios que les impedían ver la realidad tal y como era y por tanto no les permitían vivir de una manera lúcida y serena. Estamos hablando de más de cinco siglos de tradición sapiential, de investigación y crítica ininterrumpida que por razones históricas y en gran parte religiosas se vio frenada y ocultada o quizás sencillamente pausada. La filosofía siempre se ha preguntado qué es la vida y cuál es la mejor forma de vivirla. No es difícil encontrar en su historia autores vitalistas o existencialistas. Sin embargo, que sea tanto avance teórico, la filosofía actual se ha dado cuenta de que el sujeto contemporáneo le falta herramientas filosóficas para conocer su pensamiento, pensar su vida y pensarse a sí mismo. Por esto, ha decidido retomar la tarea de filosofía como terapia para ofrecer metodologías de acompañamiento en las que el sujeto pueda conocerse mejor y mejorar su vida. Ante todo, la filosofía es una forma de comprender el mundo. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia forma de comprender el mundo. Por lo tanto, todos tenemos nuestra propia filosofía personal. Por filosofía personal podemos entender ese compendio de creencias, juicios, ideas, conceptos, imágenes que como una retícula, como una lente, se interpone entre nosotros y el mundo y filtra cada una de nuestras experiencias. El lujo teórico de nuestra filosofía personal determina cómo interpretamos el mundo y por lo tanto también define cómo nos sentimos, cuáles son las emociones con las que tomamos contacto con la realidad. Por eso, nace también la comprensión de la filosofía como forma de vida, como constante mejora y conocimiento de nuestra referencia y juicio para intentar tener un contacto con la realidad, lo más sereno y tranquilo posible, es decir, lo más cristalino. Una de las tareas de la filosofía como terapia es comprender y solucionar o disolver aquello que llamamos malestar existencial, vital o filosófico. Y es que cuando uno pretende vivir su vida de una forma plena y consciente, no siempre resulta fácil. A veces nos encontramos obstáculos que tenemos que badear o al menos enfrentar. En ocasiones, la vida nos coloca ante situaciones muy duras que no dependen de nosotros, en las que solo nos queda aceptar y afrontar. Otras situaciones pueden ser duras o no, pero en ellas sí tenemos capacidad de reacción. Tanto en unas como en otras está funcionando nuestra perspectiva. Y bien es cierto que nuestra perspectiva no cambia la realidad, que las cosas son como son. Pero nuestra perspectiva puede captar cada vez más, puede coger más del entorno y ofrecernos una comprensión mayor, aumentada. Hay veces que sufrimos por la perspectiva que tenemos, porque nos sentimos estancados en aquello que estamos viendo, solo podemos perdonarlo, pero tenemos la intuición de que sí que hay cosas que se nos están estrapando que nos permitirían estar bien en esta situación o incluso utilizar un buen estátulo existencial que nos está atormentando para nuestro propio desarrollo. Pues bien, este cambio de perspectiva y de manera de ver las cosas es uno de los beneficios que ofrece la consulta filosófica. Para conocernos a nosotros mismos, para comprender nuestro pensamiento, cómo operan nuestros juicios, nuestras creencias y cómo así se generan las emociones que sentimos y con las que tomamos contacto con el mundo. Para comprender nuestro malestar, para ser capaces de resolverlo en el día a día o quizá disolverlo y entender que aquello que veíamos como un problema ya no lo es. Para ser capaces de aferrarnos a la vida, para crear un proyecto de sentido, un proyecto de vida y llevarlo a cabo de forma auténtica y lúdiva. Para todo eso y mucho más, solucionar la consulta filosófica. Bienvenido. Esta es una salida profesional más de la filosofía, lo mismo que uno al terminar hacer el máster de educación y nos dedicamos a la enseñanza, pues hay gente que hace un máster y se especializa en esto, en su consulta, no es que hagan competencias en psicología, pero sí que la gente paga su... y está funcionando, está funcionando bien. Es decir, otra salida profesional que tiene es la presencia que puede tener o la aplicación que puede tener, en qué se basa, qué te puede aportar un filósofo para resolver esa... Pues simplemente el cuadro ese que voy a enseñar entre habilidades de pensamiento, pues se trataría de aplicarlo a resolver tu problema, porque también hay un problema que no sabes, pues intenta buscar las causas, qué consecuencias tiene que adornar a la decisión, buscar distintas alternativas, la creatividad de ser capaz de... y... pues distintas... ideas filosóficas o que te pueden iluminar, nunca te va a referir ni a decir lo que tienes que hacer, sino que te puedes... Y bueno, pues a través de ese diálogo bien dirigido, pues hay gente que está viviendo de eso y ganándose la vida así. Pues este sería otro de los ámbitos en los que estamos presentes. Pero sin duda el que ahora sí que está teniendo a nivel laboral mucho éxito está vinculado o mucha presencia está vinculado a la ética. Sabéis que la ética es la parte de la filosofía que se dedica a lo correcto, a diferenciar bien del mal, La pregunta sería qué debemos hacer. Y sobre todo la ética vinculado al ámbito de los descubrimientos científicos que está vinculada. Está bien una gran demanda de profesionales de filosofía sobre todo la ética y la ética y la ética. Os muestro algunos titulares de este libro para que no sea todo porque lo digo yo. Por ejemplo, los estudios buscan filósofos digitales y las nuevas que es sobre lo que va a ir el diálogo que vamos a hacer. El buble o el nuevo descubrimiento en biología y en informática que se está haciendo en la aplicación así. Bueno, eso está planteando una gran cantidad de dilemas respecto a nuestra propia especie de qué uso vamos a hacer de eso. Pero esos dilemas necesitan equipos interdisciplinares que lo vienen a esos equipos y están integrados filósofos. Por ejemplo, la Junta Andalucía tiene su comité de bioética en la que hay presencia de filósofos. Pero es que las mismas empresas están contratando filósofos precisamente para eso, para la ética de datos, para resolver dilemas por el mero hecho, por ejemplo, simplemente el coche autónomo. El coche autónomo programa. Un coche autónomo requiere una cantidad de decisiones. ¿Y qué hacer? Si el coche autónomo te tiene que proteger a ti por encima de todo, tiene que proteger la vida del que va dentro o tiene que hacer un cálculo de si va a hacer un atropello y si fuera y trae y tú vas uno solo. Claro, si se programa por cantidad de personas, por salvar la mayor cantidad de una persona, ¿quién se va a comprar un coche autónomo que no te protege a ti? Pero, es decir, que todo eso es un dilema ético y se está trabajando en eso. Entonces, por eso he buscado algún artículo como veis, la empresa se busca y en el ámbito este de, como veis al principio, de la ética de datos. Otro. La autónomo, pues, los filósofos arrasan, como los de arrasan me va a estar exagerado, pero el titular, un poco, pero bueno, que sí que hay presencia en nuestro equipo, por supuesto, equipo interdisciplinar, no es que acuden a ellos filósofos, el filósofo, el opinan sobre qué debemos hacer en este caso, equipo interdisciplinar en el que hay especialistas, pero también el punto de vista y otro, también con la misma idea, los filósofos, los nuevos grupos de la empresa entre los profesionales más codizados de ese pensamiento crítico, como veis, vinculado, pues, lo mismo a estos pensamientos éticos. Entonces, como he dicho, esta primera parte era algo breve, no simplemente quería mostraros, mostraros la presencia, que parece como que estamos ahí encerrados en una página de instituto con las poquitas horas que nos han dejado, pero sí que nosotros sí que le hemos hecho caso, lo único cuando dijo hasta esto un poquito más accesible, es decir, sí que se está haciendo el propio y he intentado mostrarlo con materiales, según lo dije en la radio cuando me entrevistaron, pues, o sea, cualquier librería o cualquier libro y vea la sección que viene de filosofía y cogen los libros y dicen, pues, lo entiendo y hasta son agradables el verlo y te pueden hacer, en final te pueden hacer pensar, ¿no? Pero ese prejuicio tiene que ser algo muy difícil y que lo entiendes, eso fue algo que ya se echa sobre todo en esta forma de hacer una filosofía como actividad. Entonces, esta era la primera parte de lo que quería comentar, mostraros esa presencia y qué aportaciones tienen. Si queréis, si tenéis alguna preguntilla sobre esta parte y pasamos, si no, al diálogo sobre el problema en concreto que os quiero proponer, si queréis preguntar algo sobre esto, algo que te va a llevar a la atención o... Si no, pues, propongo el diálogo que era la idea. Bueno, entonces, ya, vinculado a este campo que ya os digo que es el más dinámico ahora mismo y que más dilemas está generando y yo creo que nos puede interesar. He cogido el... La pregunta que nos vamos a hacer es, pues, ¿cómo será el ser humano del futuro? Una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Y más pensando en la especie. Claro, si esa pregunta no la hacemos hasta ahora, bueno, pues, cogeríamos las tendencias de la evolución y, por lo que haríamos, sería extrapolarla. Pues, la evolución nos marcará, nos dirigirá a hacer, pues, nos ver más para acá, más para allá. Pero, claro, esto que hemos visto, la biología y lo avance en ingeniería, informática y demás, hacen que ya podamos nosotros intervenir en el mismo proceso de la evolución del ser humano. Y que ya no es solo lo que la naturaleza quiere hacer con nosotros, sino que nosotros, a través de la genética y de la posibilidad que ya se está haciendo de implantarnos chips y demás, que nos caminen hacia comercianos en cibos, creo que lo que pretende, es que podemos diseñar qué tipo de entonces, la pregunta que, ya se convierte en una nueva pregunta, porque, ¿debemos utilizar la ciencia para eso, para modificar al ser humano? Claro, la primera respuesta es, para curar, claro, por si con los genes conseguimos quitar enfermedades, ¿quién va a decir que no había que ser muy, en realidad muy extraña? Vale, sí, para curar, si primero es mejorar la especie, deberíamos utilizar el caso, que son posibilidades que ya, bueno, ya podemos ir genéticas, ya se pueden elegir, cada vez más, cuanto más genes tengamos identificados, pero estamos, quedará poco para dar el paso de poder incluso manipular los genes, y con la posibilidad de implantarnos, pues, chips que nos permitan tener capacidades que no tenemos. ¿Y si decimos que sí al mejorar, en qué dirección? ¿Tenemos claro qué tipo de humanos queremos? Vamos a poder diseñarlo. Eso, no sé si el problema no lo veis, claro, pues mirad, claro, ¿cuál sería, yo aquí lo que pretendo es que veáis lo que sería una, pues lo que sería un ejercicio de diálogo filosófico entre, pues, entre un grupo de narcesialistas. Mi misión aquí consiste simplemente, yo voy a traer una muestra de los argumentos que dan de dos posiciones en este debate, y la idea es que ahora entre nosotros, pues, nos manifestemos sobre lo que pensamos. Mirad, existe una corriente filosófica que probablemente la más viva ahora mismo que se llama transhumanismo, que dicen claramente que sí a esto sería, no tiene que haber identificado los que hablan del mejoramiento humano, Nick Bostrom, y otros muchos. Estos hablan de que, si por supuesto, ¿por qué no vamos a usar esas capacidades, tanto las que nos ofrece la biología, sobre todo a través de la genética? Os voy a decir algunos de los argumentos que dice para enriquecer el diálogo. Mirad, eso que establece que había otra etapa en el desarrollo de la vida. Una primera biológica, ella en vez de hablar de cuerpo-mente, de cuerpo-mente, hablan de hardware y software, pero lo voy a entender, ¿no? El hardware sería el cuerpo y el software sería la información, todo lo que tenemos en realidad lo que configura la mente. Pues obviamente que había otra etapa en la biológica, en la que el software y el hardware fueran frutos de la evolución, pues lo que la evolución quería hacer con nosotros, pues nuestros cerebros se ha ido modelando. Luego llegó otra fase que sería la cultural, en el que el hardware sí seguiría dependiendo de la evolución, pero ya parte del software sí lo hemos podido diseñar nosotros, la de la educación, del aprendizaje y demás, no es una fase. Y eso normaliza en esta tercera fase que sería la tecnológica en que tanto el hardware como el software podríamos nosotros diseñarlo. ¿Qué otro argumento utilizan? Dicen que la naturaleza no es sagrada y hablan incluso de que tenemos el deber de transformarlo para la supervivencia, que vamos haciendo lo de ese ejemplo en la especie humana, ¿por qué nos vamos a parar ahora? Es decir, combatimos enfermedades, nos llevan alcohol, y vamos a luchar, ¿por qué no vamos a seguir haciendo eso incluso para mejorar la especie? Otro argumento que dan ellos es que nos daría mayor libertad. Este es muy curioso porque vamos a ver el mismo argumento pero en el sentido contrario es lo otro. Es decir, mayor libertad, porque tenemos mayor capacidad de elección. ¿Cómo quiere ser? Lo que la naturaleza quiera, ¿no? ¿Qué tipo de humano queramos? Lo enseñamos y nos daría mayor capacidad de elección. Yo digo que son los argumentos del transhumanismo. Ellos dicen que no tiene por qué ser discriminatoria en sí mismo, otra cosa es el uso que se haga. ¿Por qué no generaría mucha igualdad al desaparecer muchas limitaciones tanto físicas como de otro tipo que tenemos? Es decir, si gracias a la genética o a los implantes que nos hagamos conseguimos superar limitaciones y se puede igualar a la persona por lo cual habría menos discriminación. Ya digo que yo solo os cuento argumentos. Hablan de que no solo se quedan en mejorar la especie sino que incluso como es todo hay distintos grados pero hay incluso de ampliar nuestras funciones y ver en qué cosas están trabajando ahora mismo o cuáles son los proyectos que tienen. Cerebros en red utilizar la posibilidad de conectarnos a los cerebros y intercambiar así información más radical. Están trabajando y puede que no quede mucho porque simplemente lo que necesitan es que avance la tecnología un poco más. Ser capaz de descargar el software de nuestra mente en algún soporte físico. Es decir, imaginar las posibilidades que eso tendría todo lo que está en nuestra mente forma de procesar recuerda descargarlo en un formato e implantarlo en lo que queramos incluso en otro tipo de cuerpo. Eso que suena muy de ciencia ficción pero son cosas que tendremos que ir y el gran reto que es la inmortalidad que se podría conseguir por la genética o en eso es lo que ellos hicieron. Y nos vamos a otro yo creo que el título es significativo. A esto pues claro los otros sí que son un movimiento es por favor transhumanismo pero esto pues no tiene y se le llaman bioconservadores porque lo que quieren es que sigamos la evolución biológica sin violentarla sin intervenir de una forma tan directa. Fijaros que curioso que los otros decían donde hablaban de que aumentaba la libertad ellos hablan de falta de libertad porque se da cuenta que lo rinden los otros utilizan el argumento y el contraargumento porque hablan de mayor posibilidad de control y dominio es evidente que en el momento que no quieren implantar algo o que puedan manipular los genes habría más posibilidades de que más controlen de que más mínimo. De la igualdad también utilizaría ellos en el sentido contrario es que no es cierto que hubiera más igualdad es un sentido perfecto en el que todo pero lo cierto es que eso estará en manos o de mercado y demás que lo que generará es una mayor desigualdad de hecho avisan del peligro de que podríamos llegar a una especiación que eso nos convirtieron en varias especies uno ha modificado y otro no ha modificado o con las capacidades que cada uno nos fuéramos obteniendo hablan también como argumento en contra de que se desvirtuarían actividades humanas por ejemplo el deporte porque deportista todo el mundo podía hacer lo que quisiera con superfuerza con supervelocidad y con me control ya era esto ya está es decir que sentido la música con un oído perfecto que sentido se desvirtuaría la mayoría de la actividad de la actividad humana avisan de un peligro que es que dice que se multiplicaría la responsabilidad porque al no quedar ya en la cárcel sino tener nosotros que elegir lo que queremos tendríamos mucha responsabilidad y que no estamos preparados para eso hablan también de un argumento que se distorsionaría en la relación de la desviación es decir de los padres y los hijos hablan lo mismo de educar a un hijo que diseñar a un hijo es decir voy a diseñarlo y ya que lo he hecho lo tengo perfecto y ya está es decir cambiaría bueno pues el tema que os quería plantear y la idea ahora es pues eso que os manifestéis y dialogar entre nosotros sobre qué pensáis ese sería el sentido de una actividad filosófica mi misión llegaría aquí ahora simplemente sería intentar la misión sería intentar movernos por supuesto no en un debate en un debate lo que se trataría de terminar aquí ha ganado ya un debate es competitivo y no tendría sentido y no quedarnos una mera conversación en la que bueno pues eso es lo que hace desde que años conversa con nosotros un diálogo es un hecho en el que se trata de que fluya el pensamiento a través del diálogo que es la misión que se puede decir que tiene la expresión y todos los eventos que se realizan entonces la idea sería eso entonces mi intervención es simplemente lo que intentan ayudar es a generar pensamiento esa habilidad de pensamiento que estén aquí presentes que es lo que nos permite profundizar presa la misión que tendríamos en un evento de estos mostrar un problema ofreceros distintos argumentos y a partir de ahí pues un problema que nos va a llegar y a lo mejor no lo tenemos todavía claro una pregunta es que si sería Guillermo con una tercera vía porque ya sabes que me parece que propone que ese tipo de decisiones no lo tome una generación sino que lo compartan cuatro de cara a que no sea ni la una ni la otra o que se compartan los riesgos que hay otra cosa que sí me viene preocupando desde que veníamos aquí era algo muy importante en el sentido de poner aquí a dos personas importantes en la generación de la guerra fundamentalmente son Federico García Lorca y Antonio Machado Federico García Lorca parece que tenía una premonición del tiempo del tiempo en el que estamos y él decía que a cualquiera que tuviera algún problema le daría medio pan y un libro que nos quitan el libro ahora parece que no nos preocupa nada más que el comer y el seguir adelante y animar pensarnos relativamente y luego otro tema importante es siempre el de Antonio Machado y por muchas cualidades que pueda tener el hombre ninguna superior al ser hombre tanto es así porque Antonio Machado fue el ideal de todos los escritores de la generación del 50 es un poco que desgraciadamente están perdiendo vigencia esos dos pensamientos y creo que hay que ponerlo en medio en nuestra vida por cierto es justo lo que plantea que no hay más que ser hombre pero conectándolo con esto es que ahora ser hombre va a poder ser humano va a poder ser lo que queramos estamos dispuestos o tiene sentido dar ese paso o no? creo que no creo que no creo que yo creo que no el problema es que es casi imposible en este momento que ese desarrollo del humano perfecto fuera desarrollado de forma justa seguramente estaría entre las grandes corporaciones que había grandes intereses económicos por medio que producían yo creo un desequilibrio todavía mayor porque seguramente podría decir no, no, si es que vamos a hacer para que las veces no se quede de hambre vamos a hacer que el estómago con comer una gota al día resulta que ya tiene alimento para el virus pero no va a ser así ya está pasando en los descubrimientos de medicina y otras cosas que realmente esos grandes avances cada vez benefician a menos gente y cada vez producen menos probabilidad yo les confío mucho de eso y yo leí hace incluso antes de que hiciera la película un libro que me gustó mucho que era este de Parque Jurásico con el mundo la asocia con estos con los dragones o los principios pero lo original de la obra ahora sí lo original de la obra su tesis es que está basada en la teoría del cabo y es que tú intentas hacer ese parque con datos animalitos pero siempre hay pequeños fallos que producen el desastre final entonces intentar programar al ser humano de esa manera tan metódica sin poder controlar todos los actores que intervienen yo estoy seguro que sería un desastre pero aquí me alivio claramente con Sander y que quizá el resultado el resultado de esa sociedad hecha a medida no sería otra cosa que lo que ya escribió en el mundo feliz ¿qué hacen falta? obreros pues voy a fabricarme 5.000 obreros ¿qué necesito ahora? de 18.000 matemáticos me fabrico de 18.000 matemáticos y sería una sociedad efectivamente para mí no libre sin todo una sociedad que yo quiero vivir prefiero la incertidumbre yo por un lado me preguntaría si el ser humano hoy es tan ser humano como cuando Machado dijo lo que dijo o no estamos ya en un camino de transformación que cuando miramos hacia adelante nos imaginamos que vamos a convertirnos en una especie distinta pero quizá si miramos hacia atrás podemos ver que ya lo somos que puede ser un camino imparable eso por un lado luego por otro lado cuando hablamos de desigualdad de desigualdades sociales y del aumento de desigualdades hay una parte importante en la comunidad científica cuando miran hacia adelante hablando de inteligencia artificial que dicen que la inteligencia artificial o nos va a destruir o va a suponer un pulmón en el bienestar del ser humano en cuanto a que como como ya no vamos a tener problemas de recursos vamos a poder escoger el bienestar de toda la raza de la raza entonces si ya cuidamos el tema del bienestar que a mí me parece un miedo lógico a la hora de plantearnos esta posibilidad de modificación yo ya simplificaría en una pregunta que para mí es muy potente que es el para qué de cada una de las dos cosas el para qué de la modificación del ser humano creo que sale súper rápido en cuanto si nos enfocamos al bienestar el para qué de la no modificación mirando hacia el bienestar no me sale de una forma tan intuitiva hay unos argumentos que ellos encuentran sobre la pérdida de libertad la de hecho el nombre de bioconsalado era un poco una idea de sobre todo por los peligros mientras que en el otro en el traumatismo sí que hay una fundamentación neta nos alertan más bien de los peligros que se produce o que tendría sí, sí yo me preguntaría ¿cuál es de esos de esos miedos? ¿son miedos precaución y cuáles son miedos incendios? Simplemente o mejor simple nostalgia decir vamos a perder el dinero pero tú ahora bien has hablado realmente de diciendo una palabra diálogo yo digo discurso discurso cuando le digo a mucha gente vamos a discutir esto no, no, yo no me quiero apelar digo vamos a contrastar opiniones distintas diversas y podremos llegar a un punto de de unión o un punto de de unión ya hemos debatido dos o tres o cuatro o cinco acciones de de conducta humana porque la filosofía es la inflamación es la realidad de lo que de pensadores ven de lo que la sociedad está haciendo desde hace mucho tiempo yo para un ejemplo muy claro dice el capitalismo estamos en esta manera de la ciudad capitalista la realidad existía según no sé creo que antes de Cristo tres mil años Herodoto ya decía que la ambición humana hacía que hubiera y había capitalismo había diferencia de placer estoy vamos yo que era una persona más más adultal mucho más que yo porque yo soy un parallero de Fontana y que mi 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 porción otra dice que era maestra escuela enseñante y bueno me gusta por unidad y debatí por la gente a veces no llego a acuerdo pero sí bueno no llego a acuerdo pero es no debatío es no debatío que es una cosa no hablamos hoy día con la leche del hormón y se está perdiendo el diálogo, se está perdiendo el leer, el libro, yo leo todavía me gusta leer en un libro de papel, leer y leer una versión y la contraria, así, para tener un ámbito más amplio, yo creo que la filosofía debe ir por ahí, para construir este no preparado, como decía José Valentín, no, este libre, yo tengo una experiencia en el colegio de aquí de religión, el cerro, y yo los niños, yo soy un colaborador voluntario, que es mi visión, mi visión, los demás voluntarios, que los niños trabajan, pero a veces llegan al momento, es tan, 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 un vacío de contenido, que tienen que echarle mano a lo que tú sabes, y le digo, no aprender para tener un trabajo libre, un trabajo mejor remunerado, para que sea libre, digo, bueno, mira, yo soy una persona libre, yo considero una persona libre, dentro de mis limitaciones, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún problema, para dirigirme al máximo, a la máxima persona que haya en el mundo, para el maldice y más, porque aprendí, modestamente, cómo debo de comportarme, con mi ahora también, yo creo que eso, desde donde vamos a ir, este tema me gusta, entonces, vayamos a ir profundizando y es un punto de arranque, porque la realidad no estamos, estamos creyendo la capacidad de llamar, de discutirme. O sea, esa es justamente el sentido que tienen los eventos, que se organizan, talleres, en la comunidad esta de Honfrey, el sentido de que se hace facilitar el diálogo, este proceso en el que pensamos juntos, dialogar, luego el pensamiento, pensar entre dos, el proceso en el que pensar juntos, es porque mejora las conclusiones y por eso cuando cuando el primer diseño del cártel sí porque es representativo de la filosofía pero no me gusta como símbolo de la filosofía por la soledad esa del pensador si hubiera diseñado el cártel, que me parece estupendo si no te lo hubiera dicho pero sí sé que todo el mundo lo ve y reconoce lo que es, pero me gusta más como símbolo un grupo de de gente pensando, si es de niños mejor todavía porque creo que ese es el sentido y es un proceso más enriquezado pero cuando contrasta la idea es cuando surge esa perspectiva y ese tiene el sentido de la actividad creo que había levantado una mano Sí, claro, voy a poder decir que en principio por lo que has dicho en cuanto a que la voluntaria es igualdad la tendencia natural al final de los avances científicos para que se democratizan es decir, que empiezan a empiezan a grandes corporaciones un ejemplo ¿quién tiene un ordenador en los años 50? que era una avance ahora todo el mundo lo tiene ¿quién tiene un coche? no sabes qué es decir, que el avance es precisamente el público lo que tiende es aunque les haya quedado lo que les hiciera o sea, ha aumentado la población gracias a que el avance científico al final cabe en otro mundo empieza a lo mejor en un mundo pero luego de manera natural se está bien no se queda acentuado ni se va acentuando yo creo que hay un mito en cuanto a que el avance científico lo que ha acentuado la diferencia yo creo que no es del revés cada vez estamos más parecidos al acceso y de hecho a mí todo lo contrario creo que el que tengamos un móvil ha multiplicado las posibilidades de tiranos no las ha reducido o sea, las ha multiplicado tenemos al alcance en nuestro lado tres mil años cinco mil años de información es todo lo contrario y ¿quién tenía ese acceso a la información antes? una herencia ahora lo tenemos todos un niño de cinco años una persona que antes se podía considerar analfabeta la vida herencia entonces yo creo que con el recordamiento te pasará esa cosa de ti bueno o sea, si tenés una oportunidad pues que no aprovechar la pregunta de un público que ha dicho José también que el para qué para qué no tengo la misma duda sí tengo un claro para qué sí pero el para qué no claro hay que ver también la límite lo que ha dicho lo que las dos caras tiene el problema que hubo algunas veces a las filosofías que al final lo que hace avanzar en el mundo es la acción es decir de abogados pero no podemos quedarnos en el círculo tú llevas la acción yo también vengo aquí pero al final hay que decir pero ¿para dónde tiramos? una contestación claro que no hay gente de acción pero una acción sin una reflexión previa sí pero al final que no nos podemos creer que tú pina yo pino no sé qué vale precisamente no puedo tirar precisamente esto ha actuado el marzo el marzo que cambió nuestra vida casi a peor o sea pensado en ese que lo ha puesto en tela de juicio el tipo de avance el que tú puedas la información creo que lo más parecido creo que es la parte más importante que tiene la humanidad desde el fútbol quizá desde el fútbol es el fútbol también lo que es el que más de vueltas que yo es que esa información quizá sea errónea es la que le contiene a la meguiña élite que es la que nos laja pero hay que enseñar a la buena de la mala es lo difícil quiero decir lo difícil porque hoy día estamos viendo que los medios de comunicación que no dejan de ser los que nos tenían que más o menos enseñar no es un poco es una tú tienes que lo que tenemos que avanzar es hacer de suficientemente más duras como para que se vamos a buscar la vida evidentemente pero necesitamos la información es magnífica necesitamos una luz ya por favor como hay manos no hay manos que día vamos a ir yo quiero utilizar el mismo instrumento que has utilizado tú para fomentar este debate que creo que además es más adecuado y voy a hacer una pregunta que es la percepción perdón después de eso después de esa pregunta yo la dejo ahí la perfección esa perfección que hay que elegir entre esa llegar a la perfección o estar en contra pero que es eso quien decide lo que es la perfección cuando yo establezco durante mi carrera profesional como docente siempre hemos buscado el mejoramiento pero lo ha decidido y ha sido protagonista la persona que tiene que mejorar si diseñamos como van a ser los humanos desde adelante ellos no van a decidir como van a ser sino que se van a encontrar siendo la perfección que otros pensaron que sería la perfección física física biológica intelectuales o emocionales que no no son parte de su evolución como persona y de sus decisiones de opción en el momento sin embargo cuando hablamos de que una persona mejora a lo largo de su vida lo está haciendo en función de su interacción y de sus decisiones por eso el planteamiento es quien va a decidir esa perfección otros previamente de que tú hablabas antes de si diseñaríamos al ser humano o conseguiríamos o ayudaríamos a la mejora del ser humano son dos son decisiones importantes el problema es que una cosa es que mejoremos las herramientas que tenemos para mejorar yo entiendo lo del móvil perfecto es una herramienta que yo podré utilizar o no y la podré utilizar para mejorar o no pero lo voy a decidir yo y la voy a tener en mi mano otra cosa es que me mejoren a mí como si yo fuera una herramienta de algo y quien va a decidir herramienta de que voy a ser lo dejo ahí yo creo que por recuperar de lo que dice no pueden enriquecer el diálogo de hecho ese es el gran problema lo que plantea Antonio Ángel la percepción es que no lo tenemos claro quizás va a llegar un momento en el que tenemos los medios para hacer lo que queramos con la gestión pero esa es la pregunta y eso es el kit del debate este hacia dónde queremos está claro que curar enfermedades está claro que el paso tiene sentido la descarga la inmortalidad pero de verdad queremos ser inmortales y lo están intentando pero de verdad tiene sentido levantarse cada día y decir bueno si tengo tiempo si puedo qué voy a hacer por lo mejor un disparate y lo hacemos y decimos ¿por qué hemos hecho esto? no hay una un segundo entonces ese sería uno de los puntos y otro creo que si abriría o convertiría en pregunta lo que ha planteado Antonio Ángel esas decisiones esas decisiones que se van a tomar para generaciones futuras eso no se hace ya por ejemplo a través del sistema educativo es decir no estamos nosotros ya cuando decidimos un programa de educación ya se está dividiendo o diseñando de alguna forma culturalmente pero no se está diseñando ya a las personas no el hardware pero si el software eso no lo estamos haciendo ya si lo tratamos de abrirlo para ir sacando para ir sacando preguntas vamos a ver si no creo que sea absolutamente exclusivo absolutamente exclusivo ya se está planteando por ejemplo tú mismo has planteado el tema de la salud es decir no creo que el grupo de contra la perfección que busque solamente la evolución absolutamente natural del ser humano esté en contra de una prótesis por ejemplo yo creo que eso que lo apoya el otro grupo ellos también estarían de acuerdo así que ahí tiene que haber zonas comunes y hay una que has comentado que a mí me ha llevado mucho la atención porque fue parte de una conversación que un amigo el otro día y era el tema de la descarga efectivamente ya se ha llegado hace ya años a descargar de un disco duro a descargar la información en otro software en otro software y por ejemplo el otro día cuando se hablaba de los científicos estos en Barcelona que habían descubierto ese gen que se mueve del cáncer y provoca la letra imaginemos la situación siguiente estamos en filosofía vamos a imaginar y a ver qué proporciones tendríamos que esa persona sufrir un isto un infarto y que entra a una debida según el sí ese conocimiento que tiene en la cabeza se podría descargar se podría descargar y aprovechar esa experiencia acumulada en ese campo de la ciencia digo yo tengo mi respuesta muy clara y es que sí es que debería aprovecharse pues lo mismo pasa en ese caso que con Machado o con García Morta decir no tuvimos otra oportunidad en las otras épocas no pero pensar en eso pensemos en eso pensemos en la cantidad porque claro decimos cuando nos vamos de aquí dejamos en herencia pero dejamos en herencia cosas físicas dinero la casa y poco más y poco dinero de más pero tenemos una cantidad de valores metidos en la cabeza que también podía formar parte de la herencia familiar de la herencia familiar es eso bueno a algunos de nosotros habrá otro hijo y a nuestros nietos un poco de nuestra historia personal lo que puede ser con tu biografía pues eso está ahí seguramente y sería fácil incluso traerla en mejores condiciones lo que podemos hacer nosotros en el ordenador porque ya ya tenemos la una en la que bueno no encontramos determinadas cosas que sabemos que están ahí en el disco duro y que quizás sería interesante pues bueno algún día llegar a descargarlo y decirle a los hijos y decirle a los nietos esto es lo que pensaba por elito el abuelo el abuelo el papá y yo creo que en eso digo que son porque estarían de acuerdo a los grupos no los veo incompatibles lo que quiero decir concluyo no los veo incompatibles como que uno esté absolutamente enfrentado al otro sino que seguramente si entran en diálogo filosófico un grupo con otro encontrarían ahí para común lo presento así un poco por ilustrar que conocí a los nombres de José Rosander profesor en la universidad luego tiene un éxito tremendo y tiene unas publicaciones que son best-seller en la clase en filosofía del derecho no sé si eran 500 en los que cortaban ya el no dejaban de entrar a la gente de clases numerosísimas plantean muchos dilemas un poco bólicas pero de las dos posiciones lo que hay son las acciones de clases así que lo planteo así porque quería ahí ayuda a posicionarse por lo menos eso creo que Diego voy a opinar sobre dos cosas que me parece que tenían más más hundido en la primera parte perdón vamos a ver yo hace muchísimos años estudié seis años de ideología y de filosofía por lo tanto y después cinco de derecho y una sinaturas fuerte era filosofía de derecho y estuve muchísimo tiempo sin entender qué era la filosofía porque no es fácil entenderla porque parece cuando uno se acerca es inmensa parece que todo es filosofía si hago es todo a lo mejor es que no hay nada ¿no? pero bueno entonces ¿qué es la filosofía? y a mí me ha ayudado personalmente lo siguiente tres características tiene que tener el pensamiento filosófico digo lo de práctico porque podemos estar hablando de otras cosas y no de filosofía la primera es que la filosofía superó el pensamiento mágico religioso utiliza la razón a lo largo de la historia cualquier reflexión no es respetable que sea que no utilice solo la razón sino la filosofía la segunda característica que a mí me ha ayudado es su vocación universal general a veces creemos que nos estamos moviendo en el terreno de las causas y nos estamos moviendo en el terreno de las consecuencias por eso no es fácil buscar el terreno de las causas pero la filosofía tiene esa vocación de buscar el terreno de las causas no de las consecuencias porque las consecuencias no nos dan la raíz de las cosas ¿no? y la tercera es esto de la raíz el pensamiento filosófico tiene que ir a la raíz de las cosas no solo a las causas a la raíz tiene que ser un pensamiento radical en el sentido de ir a la raíz bueno esta es la primera cuestión que a mí me ha servido prácticamente la segunda es que un filósofo en el siglo XIX que yo no he visto otra cosa mejor desde que él lo dijo que hasta ese siglo los filósofos se habían dedicado a interpretar el mundo y que ya era el momento de empezar a transformarlo era don Carlos Marx pero claro la pregunta es para transformar el mundo hay que analizarlo previamente por eso él aportó a la historia del pensamiento un método de análisis para mí no superado todavía el mejor que conozco y me he preocupado de conocer algunos más pero no conozco nada mejor que el método marxista para ir al terreno de las causas de los problemas del ser humano desde el siglo XIX no conozco otro método mejor bueno y la tercera cosa que quería aportar si es que aporto algo que no lo sé es que hay un libro reciente de este año de Ana de Miguel ética para Celia que habla de la filosofía práctica que además le da un problema actual que es el feminismo esta mujer es le da coco vamos yo lo he leído este verano ética para Celia es profesora de la Universidad Complutense y para el tema que nos ocupa hoy la filosofía merece la pena ver ética para Celia 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 su hijo perfecto lo que ha dicho que es filosofía la verdad es que eso no pasa en otra disciplina cuando yo le pregunto qué es la biología lo tiene muy claro qué es la psicología es decir que lo tiene muy claro esa es una pregunta filosófica por eso he empezado con el índice S porque era una forma de posicionarme de una forma práctica que entendía por filosofía he hecho ayer cuando me entrevistaron en la radio pensando en posibles preguntas que me podían hacer por estar un poco preparado ojalá que no me pregunte qué filosofía prefiero que me pregunte qué es el sentido de la vida lo que quiera pero que no me pregunte nada más o menos porque quedo como el culo porque claro es que dice bueno que ya está ahí a divagar y como vaya una impresionista pero ya os he dicho la que leí un montón y sí que me posiciono entiendo que más la que se interpreta más como una actividad que me he dicho más que como un saber que a primera que sea no entiendo que tiene menos pero la que a mí de todo lo que he leído es la de Michael Onfrey que os he dicho que dice la filosofía es una actividad reflexiva y de meditación me encanta la diferenciación porque incluye por lo de meditación incluye a las tradiciones orientales porque nosotros ahora vamos a pensar pensar pero bueno y pensar que el cuadro ese que he puesto es pensar racional el pensar activo el pensar que analiza la realidad que la abre que busca pero meditar y eso nosotros lo tenemos un poco parta por eso me gusta porque integra las dos tradiciones reflexivas que se llama el racional y de meditación y a continuación que dice que da lugar a una existencia en consecuencia que entraría a la dimensión práctica esa de la que la estudia de no solo quedarse en interpretarse sino en transformar también la realidad de hecho un ejemplo que quería ver al final sale por ejemplo la idea de la renta básica que hemos hablado antes imagino que la conocen y que sería revolucionaria pero esa nace en el ámbito de la filosofía quien la propone en un concurso de ideas que la ganan unos filósofos y es una idea que de aplicarse y de hecho pero luego a la hora de aplicarla ya la ha cogido Daniel Raventó y demás y ya una idea en el ámbito de la economía pero nace en la filosofía desde esa pero ese es el sentido y todo este movimiento que está viendo esta filosofía viva del arte Pablo sí que tiene más ese sentido de transformación en la consulta filosófica tú vas a un consultado filosófico porque quieras transformar tu vida a nivel individual y que sí que el sentido ese yo ya no conozco a nadie que defienda no sé si habéis oído hablar que Aristóteles decía en la filosofía el saber más inútil que existe pero bien es decir como orgullo no como algo que dicen inútil no como ya de orgullo porque claro decía que la utilidad es que quiere decir que sirve para otra cosa y un saber que vale por sí mismo eso no tiene sentido por eso mi inquietud hoy era mostraros las aportaciones de la filosofía que está presente y que está presente por méritos propios en la educación y en el ámbito en el que esté y si lo del libro pues ya te digo hay un montón de publicaciones que se están haciendo y lo bueno es que son publicaciones eso para cualquiera en que alguien sin formación o no si la tiene pero sin una formación filosófica puede conectar y puede descubrir y hacerle pensar y de una forma agradable o de un recorrido con la pintura y te va diciendo mira este cuadro lo vais a reaccionar o de estarle disfrutando viendo pinturas y además está filosofando o sea cuando Juan ha intervenido a mí me ha sugerido otra cuestión me ha sugerido un poco lo que decía Antonio Machado recordando cuando él escuchaba a a Pablo Iglesias pose él decía en aquel momento que que si hubiera habido un forógrafo que hubiera recogido los discursos de Pablo Iglesias probablemente sería bastante distinto de la voz y el tono que él encontraba en su mente al hay una cuestión importante que esto nos lleva a reflexionar y es más que a la máquina acudir a la filosofía acudir al diablo desgraciadamente las personas que están en nuestro entorno que ayudan a construirnos con ella no hemos hablado lo suficiente y entonces vamos a la máquina porque probablemente cuando alguien se va a morir sería deseable que entre todos mantuviéramos ese recuerdo directo y sentimental incluso que hay porque cuando queremos mirar muy adelante a veces tenemos que volver a mirar hacia atrás yo recuerdo ahora un poco lo que se hacían los ritos de paso los ritos de paso en la tribu cuando alguien moría y lo demás lo que la tribu trataba de hacer es recomponer entre todos el legado que el muerto había hecho y entonces había un turno de intervenciones en el que cada cual recordaba de esa persona la visión que de él había tenido y entonces la tribu recomponía el legado concreto que esa persona había hecho es imprescindible que ese tipo de encuentro de aumentar la oralidad que se ha perdido que nos la está quitando ese gran adelanto que es y desgraciadamente el tema de la es una alusión a lo que nos quita a lo que nos quita el hablar directamente hombre es muy frecuente que haya dos personas juntas que no hablen entre ellas sino que hablen con un interrero que está aquí entonces la cuestión principal voy a dar ese sentido a que retomemos la oralidad y que incluso el tipo de funeral que hiciéramos por un desaparecido que no llegara un ajeno que puede ser el cura que oficie aquello sino que sean los propios valientes los amigos y los demás quienes reconstruyan y hagan esa verdadera ceremonia que es la construcción para el legado mantener el recuerdo que es el mantener los valores de ese tipo para mí la sociedad del futuro mejor es la sociedad en la que no hay explotación en la que no hay explotación de clases en la que no hay explotación de género en la que no estemos atracando continuamente y exfoliando la naturaleza es el modelo de sociedad que yo quiero y todo lo que vaya encaminado a eso me parece bien porque es verdad que sin tener en cuenta a mi generación por ejemplo pues yo sabía o mis padres sabían cuando yo estaba pequeña que seguramente ellos ya no iban a hacer con polio o no iban a sufrir la polio pero había personas de la generación anterior que lo habían sufrido entonces todo lo que sea de investigaciones científicas pues yo creo que está muy bien y que tienen que mejorar pero siempre que vaya encaminado a eso a que no haya explotación a que eso no forme parte de una minoría porque ahora mismo decimos que todo el mundo tiene un ordenador pero no somos ajenos a la brecha digital que existen entre unos países desarrollados y otros que no son desarrollados por ejemplo entonces que yo creo que todas esas cosas existen pero también y con respecto también a lo que decimos es que lo que somos lo que somos se puede perder yo creo que no porque para eso está la memoria os invito a leer el discurso de Doris Dessin una escritora británica como sabéis cuando recibió el premio creo que fue el príncipe de Asturias cuando recibió el premio y decía que ella se sentía depositaria de toda la cultura occidental del cristianismo de Grecia de Roma porque todo eso forma parte de nuestra cultura y decía que en cualquier lugar la gente podía entenderse con los demás porque eso era nuestra cultura lo que pasa pienso yo que cuando nos planteamos y quizás con un poco de angustia ¿qué va a pasar de nosotros cuando no estemos? pues de alguna forma estamos manifestando un miedo y que existe ahora mismo y el miedo está llevado por una corriente de pensamiento que es el postmodernismo y que dice que la historia ha terminado y que la historia empieza por nosotros mismos pero yo creo que la memoria existe o sea en el momento en que queramos mantener la memoria yo creo que eso no se va a perder la memoria de lo que ha sido lo que pasa es que el postmodernismo dice no, no, no lo que pasó antes eso ya no existe la historia empieza por nosotros y lo que hagamos a partir de ahora es lo importante y yo creo que la memoria está ahí para recordarla y para retomarla y para tenerla en cuenta para ser porque de lo que hemos sido y de lo que somos pues depende también lo que podamos ser en el futuro entonces yo creo que que la filosofía nos enseña a aprender todas esas cosas a dialogar sobre todas esas cosas a hablar de todas esas cosas y yo creo que el método socrático para mí sigue siendo fundamental de hecho cuando leía por el libro lo leyó Luis primero y yo después de ética para feria pues nos parecía una maravilla y hablábamos mucho sobre lo que decía ética para feria es de alguna forma lo que esta filósofa pues quería ella decía que que la filosofía tiene también un sego patriarcal como otras cosas ¿no? y porque le preguntaban que por qué ética para feria y ella decía nadie se sorprendió ni se catalizó en un momento cuando cuando se escribió ética para amador por ejemplo sin embargo ética para feria cuando precisamente la tesis de Ana de Miguel es que lo que sea bueno para las mujeres es bueno para todo el mundo es totalmente inclusivo y ella tiene una idea que a mí me pareció maravillosa y es que contrapone lo que se entiende por vida buena con buena vida y para ella la vida buena es la que se construye la que antes de hacer los filósofos pero desde la escuela epicúrea y sin embargo la buena vida es lo que de alguna forma el sistema capitalista que hay es lo que nos intenta que llevemos a cabo bueno hablo de el formodernismo formodernismo pasa como como hemos dicho correcto eso hay una diversidad precisamente de la filosofía de la diferencia entonces hay muchísimas muchísimas posturas que refienen esa tesis que te dice y el método suprático por supuesto pero eso que se está aplicando en psicología en coax es decir está demostrado que tiene mucho muy buen funcionamiento yo tengo un principio de como la primera gira de de nos quedan nos quedan diez minutos si podemos aguantar supriendo que ya hay gente que está levantada pero si podemos aguantar nos quedan diez minutos en diez minutos terminamos dos minutos tarde yo para mí la punta de lanza de de como primera ciudad de una universidad es la educación porque si tenemos educación tendremos salud respeto tenemos tolerancia tendremos diálogo tendremos filosofía yo en mi etapa cuando estuve en el movimiento de los padres yo llegué a estar trabajando hasta con pasear para rodar para para y la selección provincial de de que muchos compañeros aquí docentes bueno docentes deseamos que se crea un sistema educativo no es que fuera inamovible sino que fuera una estructura una estructura básica que no se pudiera mover gobernar quien gobernara adecuándolo al tiempo y mejorándolo continuamente y poniendo los principios filosóficos que me deben llamar críticos ser críticos ser analíticos ser tolerantes ser gente que que no porficie la violencia sino el amor el cariño y esos son principios filosóficos tenemos que aprender de todos los filósofos de todos que ha cabido a través del tiempo y ahora mismo realmente tenemos uno que se murió que es Julianguita ¿no se acuerda? la gente de Julianguita Julianguita para mí ha unido una persona a seguir todavía para mí Julianguita no se ha muerto Julianguita pero su obra queda ahí y si seguimos lo que decía Pablo de este Julianguita que ahí seguimos documentos gráficos y decía eso vamos a hacer vamos a seguir y le daba a otra recontrofantamiento a la gente joven para que tuviera tipo físico y no conseguimos no se consiguió que existiera un sistema educativo es un tipo ser tráfico de la naturaleza como somos nosotros ¿podría explicar lo que quieres ser tráfico para que tengamos para que la respuesta hemos oído desde el último el profesor de Gustavo ha editado el último el año 51 no sé de qué siglo pero digo la realidad la inmensa mayoría por ejemplo en mi familia venía todos trabajamos en la agricultura en San Caracal lo lindo la vida no me ha abandonado ese tropoquismo de la naturaleza en la España vaciada y todas esas cosas hasta la solidaridad que tenemos que yo no sabemos no sabemos ser ni medio que suficiente cuando quitan todos los medios que tenemos para evitar el cotidiano ese es el argumento principal del traumanismo es que la evolución humana precisamente se basa en ir alejándonos de la naturaleza entonces ellos no ven esto como un proceso traumático sino simplemente aprovechamos las nuevas posibilidades por eso he dicho lo de las tres etapas que pone la natural la cultural la cultura nos aleja de la naturaleza a través de la educación y demás que a su lugar no solo es una vida más natural y este sería simplemente el siguiente paso es normal seguimos evolucionando y ahora que podemos hacer más cosas pues la hacemos ese es el argumento de ellos mientras que el otro lo que defienden más es que eso supone una pérdida eso es lo que está en la vez es una pérdida o simplemente es porque seguimos seguimos avanzando ¿el efecto de la naturaleza es consecuencia del bienestar o de la franquidad del mundo? o lo que tendríamos es que ver qué parte de la naturaleza nos importa perder y qué parte de nuestros elementos naturales son una enfermedad que a algún antrano nos importa no que nos importa perder ojalá que no hubiera esa no importa perderla eso es lo que hemos intentado porque en realidad hay un juego la pregunta que es la perfección pero qué tipo de sintetismo de diseñar cuál sería pero superinteligencia cuánta fuerza hasta la estatura yo qué sé por ejemplo le planteo a los nenes qué tamaño tendría que imaginar que cuando hay una película por ahí que consiguen eso y diseñan a todos los humanos así pequeñitos y le crean un mundo y dicen oye para ecología se acaban los problemas de la humanidad pequeñitos con una macetilla me llevan todos los coches más pequeños y por qué no y que si llegaran a tener esa posibilidad ¿qué tasura tendrían? claro le preguntan a los nenes en una actividad y dicen pues unos 80 claro porque llegaron unos 80 si tienen unos 60 pero bueno en una sociedad en la que tuvieron las mismas naturas ¿por qué no tomas pequeñillos? menos necesidad de alimento menos necesidad de edad es decir que ese poder o sea a lo mejor exagerado pero ese tipo de decisión ¿qué vamos a poder? entonces la perfección ¿qué sería? esa creo que la pregunta que podemos dejar sobre qué consideramos que es perfecto bueno pues simplemente pues hacer un balance de lo que hemos hecho pues he intentado mostraros el movimiento que he intentado compartir prejuicios sobre todo el principal prejuicio que la filosofía es algo solo para una especialista es mentira la filosofía está al alcance cualquiera y así así nació y que a lo mejor los que durante la historia han hecho otra cosa son los que han desvirtuado es decir que no es que no estamos inventando nada esto va a la de la filosofía en la calle en un momento no es un movimiento nuevo si es que la filosofía nace en la calle y Socrates no ponía ni daba un título ni simplemente la filosofía se ha dado cuenta que ese era el camino pues que algo abstracto por eso nada y ya os digo que hacemos talleres de tres años hasta cualquier edad con los materiales por lo mismo que las matemáticas que le explica en bachillerato un nene no se las va a enseñar lo que primero porque le enseña encadenar lo que tiene que hacernos pues tenemos materiales para toda la edad pero manuales con ejercicios con ejercicios está preparado por si un día nos dicen venga vamos para adentro estamos preparados que no tendríamos entonces que ponernos a diseñar el sistema y simplemente intentamos eliminar el prejuicio y mostraros lo que sería una actividad yo creo que pues muy satisfecho pues no solo ha sido muy entrecacedor con vuestras aportaciones como hemos aprendido de todo hemos escuchado argumentos y bueno pues si no muy un poquillo y nos vamos con alguna preguntilla por ahí han surgido nuevas preguntas y si nos vamos con alguna pregunta pues pues simplemente voy a terminar pues esto mostrarnos pues el esfuerzo que se ha hecho desde la filosofía por acercar todo este material a la ciudadanía y ahora ya pues la respuesta vuestra de que os acerquéis a todos estos materiales y leáis filosofías y asistáis a este tipo de eventos que ayudan al final pues a nivel personal y la democracia necesita procesos de este tipo y yo muchas gracias muchas gracias y bueno ha sido chulo gracias a ti y gracias a todos los que tienen que hemos tenido muy bien muchas gracias aplausos